Es verdad que es importante que cada uno de nosotros tengamos conciencia de su limitación y tengamos conciencia también de que nadie puede salvarse solo, de que nadie puede llegar al cielo por sus propias fuerzas, de que realmente sin la gracia de Dios no nos podemos salvar. Pero igual que es importante que tengamos conciencia de ello, es importante, muy importante, que tengamos conciencia de lo que dice también San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. Por eso cuando vuelven estos 72 de la misión, dice que volvieron con alegría y dicen, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Le parece que lo dicen con cierta sorpresa. Y entonces Jesús, que les dice, os he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño. Soy yo el que os ha dado este poder. Es importante redescubrir en nuestra vida que la Iglesia y el cristiano, con la gracia de Dios, en el nombre de Jesús, tiene poder sobre todo poder del enemigo. Es muy importante esto. Porque muchas veces pensamos que el cristianismo consiste en vivir a la defensiva, en vivir evitando todos los males posibles. Y no. El Señor empujó y envió a los apóstoles, luego a los 72, luego a toda la Iglesia, a hacer discípulos de todos los pueblos. Porque las puertas del infierno no prevalecerán. Estamos enviados a anunciar el reino de Dios, a traer a los hombres hacia Cristo, con poder, sobre todo poder del enemigo. Y entonces dice esta frase, tan curiosa, dice Jesús, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Es una frase un poco extraña, ¿no? ¿A qué se refiere Jesús con eso? Y es verdad que nunca me había percatado mucho de esta frase, me había fijado en otros detalles de los Evangelios, pero hace un par de años, en una humilía de un sacerdote, en una celebración penitencial que se proclamó este Evangelio, dijo, ¿cómo puede ser que Satanás caiga del cielo? Si no es su lugar. Nos dice el libro del Apocalipsis, que Satanás ha sido arrojado a la Tierra. ¿Por qué Jesús ve a Satanás caer del cielo como un rayo? Siempre la palabra de Dios tiene muchos ángulos para poder verla, para poder contemplarla, y el Espíritu Santo a cada uno nos sugiere y nos subraya lo que necesitamos en ese momento. Pero aquel sacerdote, recuerdo, ¿qué dijo? Dijo, porque estaba en el lugar que tú le habías dado y que no le correspondía. Decía el profeta Baruch, en la primera lectura que hemos escuchado, por la cual era de Dios contra vosotros os entregaron al poder del enemigo, porque irritasteis a vuestro Creador, sacrificando a demonios, no a Dios. Os olvidasteis del Señor Eterno, del Señor que os había alimentado. El problema es que con nuestro olvido de Dios, a nivel personal, a nivel de nuestra familia, a nivel muchas veces de dentro de la Iglesia, que gobernamos, decidimos y actuamos como si Dios no existiera muchas veces, y a nivel de nuestra sociedad y de nuestro mundo, y con cada acto libre de pecado, que nos hacemos esclavos del demonio. Dejamos que Él sea el que gobierne en nuestra vida, y perdemos la fuerza, y perdemos la alegría, y perdemos la esperanza, y se enfría la caridad, y nuestra fe se debilita. Por eso cuando el Señor envía a los 72 a anunciar el reino de Dios en su nombre, Él ve a Satanás caer como un rayo, porque cuando Cristo es anunciado, el poder del enemigo se derrumba, porque al nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Por eso es tan importante la misión que tenemos, no nos damos cuenta quién está detrás en nuestro mundo y en nuestra sociedad de tanto mal, nos juzgamos unos a otros, señalamos a unos políticos o a otros, pero ¿quién está detrás en última instancia? Dicen, no, detrás están las grandes fortunas del mundo. ¿Y quién está detrás? Satanás. El llamado diablo Satanás, mentiroso desde el principio. Padre de la mentira, enemigo del hombre y enemigo de Dios. Por eso es tan importante la misión de la evangelización, para que Satanás caiga del cielo como un rayo y esté en su lugar, que es el abismo. Dice el Salmo, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Por eso decía también el profeta Baruch, ánimo hijos, gritad a Dios, si ahora me encuentro desiertas por los pecados de mis hijos que se apartaron de la ley de Dios, pero ánimo hijos, gritad a Dios que os librará del poder enemigo. Cuando vemos el mal en nuestra vida y en el mundo no es para caer en la desesperanza, no es para caer en la angustia, es para convertirnos a Dios. Es para convertirnos a Dios y Él que os mandó las desgracias os mandará el gozo eterno de vuestra salvación. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo vivir esto? Pues seguía Jesús en el Evangelio diciendo no os alegréis porque se someten los demonios. No vayáis a caer en una especie de soberbia autosuficiente, sino que estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo y sigue te doy gracias Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Necesitamos ser pequeños. Mirad, cuando la Virgen María recibe el anuncio del ángel, ella dice ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. También se sorprende. Y el Señor se lo dice, el ángel se lo dice, perdón, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ah, si lo va a hacer Dios entonces aquí está la esclava del Señor que se hagan según su palabra. Ella es pequeña en un primer momento dice pero con lo que yo sé no me cuadra. Y el ángel le dice no, no, que de esto se encarga Dios. Ah, vale, pues adelante. Ya no voy a preguntar más cómo ni qué ni cuándo. Si se va a encargar Dios adelante. Es la actitud del niño pequeño que sabe que su padre puede hacerlo todo. Por eso hoy en esta memoria de la Virgen del Rosario pues hacernos pequeños para que Dios pueda hacerse grande en nosotros. El Rosario nace en la Iglesia como la oración de los pobres. San Pablo dice que ha recibido un mandato del Señor orad constantemente y la Iglesia en sus diversas formas y sobre todo en la vida monástica de cómo se puede orar constantemente y toma pues las oraciones que rezaba Jesús los salmos y todos los días rezaba en el origen de la vida monástica los 150 salmos. pero claro y cómo puede orar constantemente una persona que no sabe leer o una persona que está trabajando en el campo y junto a eso cómo puede conocer la vida de Jesús alguien que no sabe leer el Evangelio que es analfabeto o que no entiende el latín ¿cómo? y otra vez Santo Domingo de Guzmán la Virgen María suscita esta oración del Santo Rosario donde los cristianos van contemplando los misterios de la vida de Jesús acompañados de María y ¿por qué es la oración de los pobres? porque en vez de rezar un salmo leyéndolo rezan un Ave María y eso sí que lo puede aprender cualquiera ¿eh? el Padre Nuestro y el Ave María y sustituyen cada salmo por cada Ave María por eso al principio del Rosario existían y hasta hace cuatro días ¿eh? los 15 misterios 15 por 10 Ave Marías los 150 salmos la manera de poder orar constantemente y los que extienden de una manera impresionante la oración del Santo Rosario en definitiva son las órdenes mendicantes los religiosos pobres los que van de pueblo en pueblo pidiendo el pan los dominicos y los franciscanos pues pidemos al Señor hoy también poder volver a esta oración de los pobres ¿eh? la Iglesia nos enseña que después de la liturgia de las horas que es la oración oficial y propia de la Iglesia que va jalonando cada jornada cada día el oficio divino la oración mejor para rezar en comunidad y rezar en familia por supuesto que después de la Eucaristía ¿no? es el Santo Rosario en las apariciones de la Virgen María en Lourdes en Fátima en tantos lugares del mundo la Virgen ha pedido rezar el Rosario porque rezar el Rosario es anunciar de la mano de María que Dios se ha hecho hombre y es hacer presente todo el misterio de la vida de la encarnación vida palabras obras pasión muerte resurrección de Jesucristo hacer presente el acontecimiento de su vida y hacerlo con aquella que lo ha vivido en plenitud y que es reina de cielos y tierras y que ha sido constituida mediadora de todas las gracias la Virgen María a la que la Iglesia siempre ha representado pisando la cabeza de la serpiente pongo enemistad entre ti y la mujer entre tu estirpe y la suya le dirá Dios a la serpiente en el libro del Génesis ella te herirá pisará tu cabeza cuando tú aceches su talón pues en esta mañana abramos nuestro corazón al Señor que nuestra oración sea la de los sencillos la de los pequeños que han acogido la revelación del Padre y que descubren que no por nuestro poder no por nuestras fuerzas sino por la gracia de Dios tenemos la victoria sobre el enemigo que así sea todas las fuerzas de Dios ya que la que la llaman de Dios y el amor es el amor que le es que le le es la